cómo hacer una foto pulsando el volumen en una tablet huawei si queremos hacer fotos pulsando el volumen en vez de estar buscando el botón de hacer fotos simplemente aquí que sería más rápido lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de la cámara y ahora tenemos que activar esta opción una vez que estáis en esta pantalla tenéis que deslizar hacia la izquierda y bajar hasta función función tecla volumen ahora tendríamos que poner obturador quiere decir que con esta con esta función será del volumen estaría pulsando el obturador le damos para atrás una vez que hayas seleccionado esa opción y ahora si le damos al volumen como veis ha hecho una foto y ya estaría espero que haya servido el vídeo si es así os agradecería me dais un me gusta hasta la próxima